y hola 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 muy buen día tarde noche muchachos muchachas cómo están espero que muy muy bien les habla su amigo míster aj trae un capítulo más de plantas contra zombies 2 en esta serie que la nombre la gran estrategia en esta ocasión veremos el día 11 del antiguo egipto para poder así desbloquear la zona de infinito de este mundo pero para poder empezar a una pequeña guía sobre la zona del infinito del antiguo egipto tendré primero que avanzar bastantes mundos para conseguir más plantas para conseguir diferentes estrategias y toda esa onda en este nivel se supone que los protagonistas que es la máquina del tiempo si no me equivoco se llama penny o esa cosa es quien nos explica que nosotros vamos en el juego nos va a dar las plantas y con ellas tendremos que sobrevivir en esta oleada está algo laboriosa no voy a mentir pero no difícil hay que tener suficiente paciencia en este nivel si tengo muy difícil pasármelo con cámara rápida así es que por eso me limito a utilizar aunque sea en esta parte solamente la cámara rápida ponemos otra plantita aquí y creo que vamos plantando nuestras defensas aquí está bien necesitamos más nueces necesitamos más nueces y empezamos a plantar nuestras plantas de ataque yo creo pondremos otros virasol con nosotros perfecto vienen mis favoritos ponemos uno aquí donde está el del cono yo creo que la patata se va a tener que destruir o matar al zombie del caracubo ponemos otra no es aquí otra planta más aquí otra planta más aquí si se plantó a tiempo la patata ponemos otro boomerang más aquí y estamos en una gila completa para el ataque tengo unos 100 nutrientes por eso le llevamos a listar ahorita quiero otro boomerang y aquí se va a poder hacer boomerang una vez más aquí boomerang más aquí yo creo quitaré esa nuez para que detone la patata explosiva con el caracubo si la quitaremos hicimos otro boomerang y eso nos va a complicar las cosas hasta acá abajo aquí yo creo que pondré otra nuez ahí porque va a ser muy laborioso poder pasar esa parte no existe otro boomerang más otros boomerangs otros cuatro para plantar bien nuestro ataque si va a estar aquí ya vienen muchos caracubos eso me está preocupando demasiado tenemos muy a ver vamos que le hacemos un nutriente a ver que pasa si mato bastantes listo otra nuez otra nuez para alguna de las dos primeras filas si ahí la vamos a listar ahí está perfecto otro boomerang más por eso estamos ya bien plantados pero no me quiero confiar creo que necesitaré una nuez ahí en la parte del medio porque ya se la van a comer por completo los zombies si ya vamos 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 señores vamos 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 a echar el nutriente en esa patata ahí está ahí está perfecto recogemos el uno solo es más para que no quede ni volando a fuerza se llevó ese doble caracubo ya vamos a terminar este día ahora si en esta parte la adelanto para que sea rápido ya que no habrá nada más y listo perfecto día once completado sinceramente cuando practique yo este nivel me costó mucho trabajo y no sé cómo aquí en la grabación me salió luego luego lo practiqué como dos o tres veces se me juntaron un buen de veces los zombies pero ya ahorita que lo grabé me salió luego luego y eso me parece perfecto ah no si me dieron un disfraz para la para el come piedras pero pues no parece según cuál es así es que todavía tendré que esperar la zona de infinito del antiguo egipto bueno muchachos espero haya sido de su agrado después les traeré un nivel más sobre el día doce del antiguo egipto espero les haya gustado y si fue así darle manita arriba suscribirse que este canal apenas va empezando y tratará de crecer hasta donde más pueda ok así es que nos vemos hasta la próxima adiós